Buenos días, nos encontramos en el juzgado número 6 de la ciudad de Río Hacha. Abrimos el expediente número 237 de la víctima Santiago Nazar, víctima de homicidio agravado, atentando contra su salud y el derecho fundamental a la vida. Música 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 Purísima Vicario Música ¿Usted sabía que lo iban a matar? Sí ¿Y por qué no dijo nada? Por el honor de mi familia ¿Usted puede llamar a eso? Mis hijos no son asesinos, señora. Además, todo el pueblo sabe lo que le iba a pasar. Era imposible que él mismo no lo supiera. Victoria Guzmán ¿Usted sabía que lo iban a matar? Pues, llegué a enterarme por una señora que repartía leche en el pueblo. La verdad no le presté atención. Siempre andaba borracha. ¿Y por qué no dijo nada? Porque ese muchacho era igual que su padre. Un desgraciado. ¡Sí, hábito lo tomé como era, señora! Y yo no podía permitir que le hicieran el mismo daño que me hicieron a mí. Divina flor ¿Usted lo sabía? Sí, maldita perra. Y cuénteme ¿Qué hizo aquel día? ¡Conteste! Ese día le serví el café. Y de nuevo me agarró como lo hacía siempre cuando me encontraba sola en los rincones de su casa, señora. ¡Cállese, Rameda! ¡Usted lo veía en todos lados porque el único lugar donde lo quería tener era metido entre las piernas, vagabunda! ¡Su hijo no era ningún salto, señora! ¡Silencio! ¿Acaso todo el mundo aquí lo sabía? ¡Ángela Vicario! ¿Usted sabía que lo iban a matar? Sí. ¿Y por qué no dijo nada? Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De lo que me pudiera pasar. Y cuénteme, Ángela. ¿Quién le quitó la virginidad? ¡Conteste! Santiago Nazar. Nadie sabe por qué lo dijo. Y aún se lamenta su muerte. Si fue mentira o no, nadie lo supo. Pero la omisión del pueblo fue más grave que la propia culpa. Entre calles y callejones, tiendas y corredores. Todos los lo hablaban. Era como una corriente que bañaba al pueblo de una presagida muerta. Lácida Linero. ¿Usted sabía que lo iban a matar? ¡Claro que no! Si yo hubiera sabido que lo iban a matar, claramente toda madre hace algo para impedirlo. Ese día me contó que la semana pasada había soñado que ibas solo en un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros. Pero ese día soñó que atravesaba un bosque de higuerones mientras caía una llovizna tierna y que por un instante había sido feliz en el sueño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Al despertar, se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles. En el municipio de Armero sigue llorando sin isla. Las autoridades no se reportan como debe ser y las personas no quieren salir de su casa. ¡Nadie se va! Todos se quedan. Van a morir. ¡Pero si aguantan! La candidata a la presidencia insiste en querer ir a la selva, aun sabiendo que la podrían amarrar, golpear, torturar, apedrear y por supuesto flagelar, enterrar, amenazar, chuzar. No podrá volver a ver a sus hijos. Seguiremos informando de esta importantísima noticia. Tampoco Santiago en azar, reconoció el presagio. Había dormido poco y mal, si quitase la ropa. Y despertó con dolor de cabeza y con un sedimiento de estribo de cobre en el paladar. Y los interpretó como estragos naturales de la parrana de bodas que se había prolongado hasta después de la medianoche. Santiago en azar se puso un pantalón y una camisa de lino blanco, ambas piezas sin almidón, iguales a las que se había puesto el día anterior para la boda. Era un atuendo de ocasión. De no haber sido por la llegada del obispo, se había puesto el vestido de carro y las botas de montaje con que se iba los lunes al divino rostro. Siempre dormía como vivió su padre, con el arma escondida dentro de la funda de la almohada. Pero aquel día, antes de abandonar la casa, le sacó los proyectiles y los guardó en la cabeza de la mesa de noche. Nunca la dejaba cargada. No. 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 Buenos días, hijo. Buenos días, madre. Desde anoche tengo mucho dolor de cabeza. ¿Cómo estuvo la fiesta de compromiso de Ángela Vicario? Asistió a todo el pueblo. Ha sido una de las mejores fiestas que había. Debieron haber gastado una fortuna. Sí, yo creo eso. Divina flor, vaya y tráigale una pasta. Mira que anoche soñé con pájaros. Soñar con pájaros es de buena salud. Ojalá así sea. Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar. A su casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma. Que todavía la espera a que regrese la desdichada. ¿Para dónde vas así vestido? Hoy viene el obispo de visita. Ya habíamos hablado de eso. El obispo ni siquiera bajará del buque. Echará una bendición de compromiso como siempre. Y se irá por donde vino. Odia a este pueblo. Lleva paraguas. Ayer estabas tosiendo. Eso no será. Corazón, no te vayas, corazón. Vuelve pronto, por favor. Ese día Santiago Nazar se levantó con su mirada perturbadora. Sus ojos graves. Su pupila dilatada. Y miraba adivinación de arriba a abajo. Con deseo. Deseo de tenerla. De poseerla. De tocar con sus dedos. Cada parte de su piel. Hacerla suya. ¿Para ti traigo un café? ¿Con azúcar, señor? ¿Usted qué cree? Claro que sí. Un café, señor. Un café, señor. Usted no sabía nada. Usted no sirve para estas cosas. Pero quizás sí sirva para otras. Porque ya está el tiempo de desbravar. ¡Súbete el abrazo! ¡Súbete el abrazo! ¡Súbete el abrazo! ¡Vámonos! ¡No! Ese día le hacerme el café Y de nuevo me agarró como la tía siempre Cuando me encontraba sola En su casa ¡Que viva la magia! ¡Que viva la magia! ¡Que viva la magia! ¡Gracias! 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 Su legítimo esposo, para amarlo y respetarlo hasta que la muerte lo separe. Hasta que la muerte lo separe. Hasta que la muerte lo separe. Sí, sí. La niña aceptó. Por el poder que me confiere la santa iglesia católica, los declaro marido y mujer, puede besar a la novia. ¡Gracias! Me acaba el izquierdo. Comienza la primavera. Los flores retoman sus olores y sus colores. Llegan los insectos polinizadores. Buscan la flor más bella, más linda y más hermosa. Para tirarla, amarla y regarla. Pero vamos, estamos en Colombia, tío, ¿eh? No todo está rindo como parece, ¿no? ¡Gracias! Tienen una dura concierta. Vemos como nuestro amigo poco a poco y lentamente va cayendo. Y el enemigo poco a poco y lentamente va ganando. Decide tomar su premio y chupar el polen de la flor. ¡Gracias! Ella se llamaba Ángela. Ella se iba a casar. Por un hombre millonario llamado Bayano San Román. En la noche de la boda, la miel nunca se robó. ¿Cómo? El tesoro más preciado, alguien más ya lo tomó. Lo que sucedió ese día, nunca nadie comprobó. Ángela dijo ese nombre. ¡¿Cuál?! Y al cabo lo condenó. ¡Bienvenidos al noticiero La Ilonía! El día de hoy iremos a la tierra del olvido a entrevistar a todas aquellas personas que han sido despojadas tristemente de tus tierras. ¡Vamos allá! Así es. Estamos en la tierra del olvido junto a doña... Ignorancia. Ignorancia. Que nos va a contar su triste, triste, tristísimo testimonio. Y vamos con su triste, triste, tristísimo testimonio. Estaba en mi tierra y llegaron unos hombres maldados, maldados, a matar a mis cinco peladitos, si yo no me iba de ahí. Así que me voy para la capital, a ver si aquí es mi cinco presidente me regala una de esas casitas que está regalando. ¡Qué triste, triste testimonio! Y volvemos a desnudirle. ¡Qué triste historia! Y volvemos a desnudirle. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡No somos ningunos asesinos! ¡Oh, Dios mío! 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 van a matar a santiago nazar y luego no habían dicho que le iban a dejar una carta debajo de la puesta pues parece que se la dejaron la empleada la vio pero que no quiere decir mata y ese pelado tan buen muchacho que era tan buen trabajador que es porque todavía no lo han matado no lo han matado santiago aquí dice que lo van a matar usted sabe por qué lo van a matar sabe quién lo va a matar sabe cuándo lo van a matar díganme santiago usted cree la justicia de su país buen día señora a su hijo lo van a matar buenos días señora sabía que la plaza de toros va a haber una corrida y que su hijo es el toro no no ustedes no me pueden decir eso señora usted le cerrará la puerta en la cara su hijo no yo jamás haría eso porque tendría que hacerlo en contra dos minutos divina flor dónde está santiago en su cuarto señora está segura sí santiago 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 papel en el suelo, pero no pensé en recogerlo. Me enteré de lo que decía más tarde cuando alguien me lo mostró en la confusión de la tragedia. A través de la puerta vi a los hermanos vicario que venían corriendo con unos cuchillos desnudos, pero no alcancé a ver a mi hijo que venía corriendo desde el otro lado. Entonces corrí hacia la puerta. Y la cerré de un golpe. Estaba pasando la tranca cuando escucho los gritos de mi hijo y los puñetazos de terror en la puerta. Pensé que él estaba arriba insultando a los hermanos vicario desde el balcón de su dormitorio. ¡Corre que se matan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!